No son raperos, lo que son es popolón y así quieren andar de tripeo en una canción. No son raperos, lo que son es popolón y así quieren andar de tripeo en el callejón. De verdad que no me dan nota lo que escriben las macotas. La fuma es un tabaco, ver si notan el capelo de esa home, pa' mi liga se trataría de un pavo. Por eso vengo y le doy este tostado, le celebro todo el tostado y sigo fumando. Formando una nube cerca de la estrella y de la luna, pero no de la fama y la fortuna. Porque sé que respeto a los reales, no se gana con fama ni dinero. Por eso el bajo mundo a mí me aclama, que matan el mono en Barcelona. Soy rapero, que no le hago la lona. Ten cuidado si me mencionas, porque el chamatito entona cuando se encojona. No son raperos, lo que son es popolón y así quieren andar de tripeo en una canción. No son raperos, lo que son es popolón y así quieren andar de tripeo en el callejón. Cuidado si te pasa que lo traigo empuñado para la raza verdadera de la casa. Amatero neto, representando el gueto, si me meto lo termino. Tú sabes que es rap, yo lo domino. Desde que estaba en la barriga y vine a matar la liga como su fama aniga. A mí, háblame de rap. No me hables del grupo de maná, que su fama se quedó fugaz. Con su dignidad ha muerto en su último concierto. Yo vine con cultura para cualquier rapero montarle la pura. Con letra dura como una 45, que es una 45, rompiendo la capa de ozono. Abusando así de mi talento, bubogante de cartón. Cuidado si te sorprendo en el callejón, curando tu plon. Después de esta canción, y me quieran dar traición. No, 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 no son raperos los que son Epo Polón. Y así quieren andar, de tripean una canción. No son raperos los que son Epo Polón. Y así quieren andar, de tripean una canción. No son raperos los que son Epo Polón. Y así quieren andar, de tripean una canción. El simple, el ripé, el cirujano nocturno. Enviflow, el que ya lo que a cuarenta y el mono. Jordano, el ruso. A favor, nunca en contra, con el tembleque. DJ Maranata, Ra local. Ra de Tito Tum, 24-7 online. El pana Rili, me quité.